Muchísimas gracias a su eminencia. En nombre del presidente Iván Duque, de nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, nuestro embajador de Mario Isma del pueblo colombiano, un saludo muy especial y un agradecimiento a su eminencia Cardenal Clario Gómez, a su eminencia Cardenal Pedro Barreto, a su excelencia Monseñor Marcelo Sánchez Odondo, al señor Gabriel Quijandría, viceministro del Perú, al señor Fabio Méndez Marzano, vicecanciller y secretario de Asuntos de Soberanía del Gobierno de Brasil, a nuestro señor Antonio Valdés Gómez, gobernador de Amapá y nuestro presidente del Consorcio Interestatal, al señor Vigilio Viana y amigo, director general de la Fundación Amazonas Sostenible, a los delegados de Conservación Internacional y WWF, de demás organizaciones internacionales multilaterales, delegados de diferentes países y demás entidades internacionales invitados especiales. Muy buenos días. Quisiera expresar en estos sagrados diez minutos unas reflexiones y palabras extraídas de la carta que dirigió nuestro presidente Iván Duque Márquez a su santidad el Papa Francisco, de la cual dejo copia en el día de hoy. Primero que todo, mi gratitud por la invitación a este importante cumbre de gobernadores amazónicos y como lo expresó nuestro presidente Iván Duque, queremos compartirle algunos aspectos que desde su honroso servicio de gobierno ha puesto a su cuidado y desde su condición de laico católico nos motivaron a manifestarnos en el contexto del sínodo de obispos convocado bajo el lema nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral desde sus dimensiones social, cultural, ecológica y pastoral y que en la agenda global la conservación de la Amazonía ocupa en este momento un lugar altamente significativo. En este mismo contexto queremos contarles que los presidentes de los países amazónicos se encontraron el pasado 6 de septiembre en Colombia, en la ciudad de Leticia, a orillas del río, para firmar el pacto de Leticia por la Amazonía, en donde reconocemos la relevancia de la región para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del planeta, así como avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático, para la implementación y generación de sinergias entre la Agenda 2030 y sus objetivos para el desarrollo sostenible, el acuerdo de París y el proceso de construcción de un marco global para la diversidad biológica posterior al 2020, que en Cali, Colombia, tendremos y hospedaremos el grupo de trabajo preliminar de la COP en China. Expresamos asimismo además nuestra preocupación por la pérdida de la cobertura forestal de la Amazonía, manifestamos el compromiso de incrementar los esfuerzos regionales para afrontar esta problemática de manera integral y urgente, en donde todas las iniciativas concertadas de este pacto se enmarquen en el respeto por la soberanía de los países que componen la región, así como de sus prioridades nacionales. También en Colombia hemos firmado con nuestros gobernadores amazónicos, el del Pacto Amazónico por el Clima y los Bosques, para la gestión del cambio climático en el marco de la onceava cumbre global de gobernadores por el clima y los bosques del GFC, el Task Force, realizada en Florencia, Caquetá, con las gobernaciones de los departamentos del Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía, Iguapés y demás entidades amazónicas, así como muchos de los asistentes, gobernadores, asistentes aquí de los diferentes países que estuvieron en este momento, como además nuestro Instituto de Investigaciones, CINCHI, para desarrollar implementar una estrategia regional para la protección y buen manejo de los bosques, así como para ejecutar medidas que permitan a estos territorios adaptarse a los efectos del cambio climático, reduciendo con ello la vulnerabilidad de las comunidades locales y de los territorios de la marzonía colombiana. Entre grandes logros, así como el Papa Francisco nos recomienda de tener resultados efectivos, podemos contarles que hemos registrado una disminución de la deforestación en un 10% en la región amazónica, inclusive con respecto al año 2017, pero no solamente en la Amazonía, sino también en las regiones Andina, Caribe y Pacífico, lo cual solamente para la Amazonía representa una disminución de la deforestación de casi 6 mil hectáreas en el año 2018 frente el año 2017. Y en este año 2019, en el primer semestre, inclusive en estos primeros trimestres, se registró esta misma tendencia de reducción, especialmente en departamentos como el Caquetá y Putumayos Amazónicos. Asimismo, como lo muestra esta gráfica, es importante mencionar que esta tendencia se ha mantenido para el segundo trimestre del presente. Lo que ustedes ven a su izquierda es toda la tendencia, el núcleo de deforestación que teníamos en la región amazónica y lo que ven a la derecha, en el día de hoy, lo que ha venido sucediendo es que ya desapareció por primera vez la región amazónica como uno de los principales núcleos de deforestación en el país, donde no se registraron estas alertas. Por supuesto, seguimos teniendo ese gran reto de lucha contra la deforestación en la región, pero gracias a los esfuerzos de tener por primera vez un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Crímenes Ambientales, así como también tener una política de seguridad y de defensa, donde el patrimonio natural del país y de nuestra biodiversidad es nuestra prioridad y poner en riesgo a ellos mismos y poner en riesgo la seguridad alimentaria y, por supuesto, la seguridad nacional. Estos resultados positivos, por lo tanto, no nos invitan a que nos relajemos, lo contrario, nos invitan a redoblar los esfuerzos de prevención, sobre todo en los próximos meses secos del año. El país mantiene el 52% de su territorio en bosques y el bioma amazónico cuenta con una población de 1.228.000 habitantes, de los cuales 146.000 son nuestros indígenas, que se distribuyen en el territorio con poco más de 39 millones de hectáreas. Como nos lo recuerda el presidente Duque, estamos escuchando la voz de la Amazonía, así como el Papa también nos lo recuerda permanentemente, y la de su gente, por supuesto, la de nuestros indígenas y, en especial, la voz de los más vulnerables y necesitados que viven en esta región, que es nuestra casa común, como ocurrió hace unas semanas en un encuentro del presidente con la comunidad del resguardo indígena Isla de Ronda, en el Amazonas colombiano, y en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, el pasado 12 de agosto, ante los obispos colombianos y ante los líderes indígenas y campesinos reunidos para esta ocasión. Para ello destacamos también la creación por resolución de centros de prevención de conflictos socioambientales, en donde la voz del conocimiento y de los más vulnerables es la base del diálogo constructivo y donde el discernimiento y la acción efectiva y preventiva desde los diversos territorios son sus positivos resultados. A partir de la consigna Producir Conservando y Conservar Produciendo, y el Pacto por la Región de la Amazonía, Desarrollo Sostenible para una Amazonía Viva, incluida nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, hemos declarado la protección del patrimonio natural como un asunto de seguridad nacional, mientras trabajamos por beneficiar a más de 12.000 familias campesinas allí, aplicadas a actividades agroambientales, con acuerdos de conservación de bosques que mejoren sus condiciones de vida. Hemos asignado también, por medio del Pacto por la Equidad de Oportunidades para Grupos Técnicos Extensivos y a todas las regiones del país, un monto de inversión del presupuesto nacional para la ejecución de 216 propuestas agrupadas en seis ejes estratégicos relacionados con justicia social, territorios ancestrales, indígenas, salud, educación, mujer y familia, y armonía por la defensa de la vida, cuyos conocimientos ancestrales han cuidado el agua, la tierra y los bosques. Hemos avanzado también en acuerdos con otros países para proteger la selva amazónica, implementamos el programa Visión Amazonía con el apoyo de algunos gobiernos europeos, especialmente el gobierno de Noruega, Reino Unido, Alemania, para generar un modelo de desarrollo sostenible para esta región. También lanzamos la Estrategia Nacional de Economía Circular, la primera de Latinoamérica, que busca transformar los procesos tradicionales de producción y hábitos del consumidor, enfocados en evitar la contaminación del río Amazonas y de las ciudades amazónicas. El presidente Duque también adelanta un gran ambicioso proceso de expansión de energías renovables no convencionales, como la solar en las áreas rurales, y estamos próximos a lanzar el vital programa estratégico de la riqueza rural amazónica, con lo urbano, donde lo entregamos estas dos visiones, llamado biodiversidades, enfocado en ciudades amazónicas como Leticia, Florencia, San José del Guaviare, entre otras, buscando apoyos económicos, tanto del BID como de otros mecanismos de financiación, es decir, estos territorios serán ciudades para la vida, con sus múltiples formas de expresión, diversas culturas y diversas maneras de protegerlas, de aprovecharlas y de vivir en armonía entre todos. Nuevamente, el presidente Duque les expresa su solidaridad y su misión de liderazgo espiritual, mientras desea los mejores frutos de esta cumbre, desde el principio de caminar juntos, que le inspira y da sentido la voz y el canto de la Amazonía como mensaje de vida. Asimismo, le solicita, le ofrece, para que nos unamos en esta noble causa común, por el bien no solo de la Amazonía, sino del mundo entero, que necesita hoy más que nunca del cuidado atento de esta porción verde y azul de la tierra, de la cual Colombia está respondiendo por su parte muy importante. Agradecemos de nuevo su bendición para el pueblo colombiano, y en nombre del presidente Iván Duque Márquez, nuevamente, muchísimas gracias.